Buenas noches, 24 de julio del año 2024, día del natalicio del libertador Simón Bolívar. Son las 10 y 24 minutos de la noche. Voy a trabajar, a exponer un escrito que me llegó, me lo pasó el amigo Ernesto Espina, que tiene que ver con un paraguayo, vamos con Paraguay, un paraguayo que nació en Ipacarí, el 18 de noviembre de 1949, lo apodaban Calé, es un político y empresario paraguayo. Se llama Juan Carlos Galaverna del Valle, político y empresario paraguayo. Y creo que es el autor de un poema que tiene que ver con El tiempo no se detiene. Una reflexión del tiempo no se detiene. Vamos a colocar un audio de este señor, Juan Carlos Galaverna, y después lo vamos a trabajar nosotros acá. Vamos acá, voy. La vida es una tarea que nos trajimos para hacer en casa. Cuando uno mira ya son las 6 de la tarde. Cuando uno mira ya es viernes, cuando uno mira ya se terminó el mes. Cuando uno mira ya se terminó el año. Cuando uno mira ya se pasaron 50 o 60 años. Cuando uno mira ya no sabemos por dónde andan nuestros amigos. Cuando uno mira perdimos al amor de nuestra vida y ahora es tarde ya para volver atrás. No dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo. No dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo. No dejes de tener a alguien a tu lado porque tus hijos pronto no serán tuyos. Y tendrás que hacer algo con ese tiempo que resta. Lo único que vamos a extrañar será el espacio que solo se puede disfrutar con los amigos de siempre. Ese tiempo que lamentablemente no vuelve jamás. Es preciso eliminar el después. Después te llamo, después lo hago, después lo digo, después yo cambio. Dejamos todo para después como si el después fuese lo mejor. Y no entendemos que después el café se enfría. Después la prioridad cambia. Después el encanto se pierde. Después temprano se convierte en tarde. Después la lloranza pasa. Después las cosas cambian. Después los hijos crecen. Después la gente envejece. Después el día es noche. Después la vida se acaba. No dejes nada para después porque en la espera del después puedes perder los mejores momentos, las mejores experiencias, los mejores amigos, los mayores amores. Acuérdate que el después puede ser tarde. El día es hoy. Ya no estamos en edad de confroner nada. Ok. Terminamos acá. El tiempo no se detiene. Poesía o poema para la reflexión. Tengo una publicación creo que de Facebook del año 2021. El tiempo no se detiene. Vamos a leerlo nosotros aquí con más calma y tranquilidad. El tiempo no se detiene. La vida es una tarea que nos trajimos para hacer en casa. La vida es una tarea que nos trajimos para hacer en casa. Cuando uno mira, ya son las seis de la tarde. Cuando uno mira, ya es viernes. Cuando uno mira, ya se terminó el mes. Cuando uno mira, ya se terminó el año. Cuando uno mira, ya se pasaron 50 o 60 años. Cuando uno mira, ya no sabemos más por dónde andan nuestros amigos. Cuando uno mira, perdimos al amor de nuestra vida. Y ahora es tarde ya para volver atrás. El tiempo no se detiene. No dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo. No dejes de tener a alguien a tu lado porque tus hijos pronto no serán tuyos. Y tendrás que hacer algo con ese tiempo que resta. Lo único que vamos a extrañar será el espacio que solo se puede disfrutar con los amigos. De siempre. Ese tiempo que lamentablemente no vuelve jamás. Es preciso eliminar el después. Después te llamo. Después lo hago. Después lo digo. Después yo cambio. Dejamos todo para después como si el después fuese lo mejor. No entendemos que. Después el café se enfría. Después la prioridad cambia. Después el encanto se pierde. Después temprano se convierte en tarde. Después la añoranza pasa. Después las cosas cambian. Después los hijos crecen. Después la gente envejece. Después el día es noche. Después la vida se acaba. No dejes nada para después. porque en la espera del después puedes perder los mejores momentos, las mejores experiencias, los mejores amigos y los mayores amores. Acuérdate que el después puede ser tarde. El día es hoy. y ya no estamos en edad de posponer nada. Aquí hay algunos comentarios, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias a este señor Juan Carlos Galaverna, el apodado Calé, político empresario paraguayo, que en verdad debe estar vivo todavía. Creo que está vivo todavía. Gracias a Dios está vivo. Calé. Y bueno, me imagino que es una persona ilustre de ese país. Creo que vivió cuando la dictadura de Alfredo Stroner tuvo que buscar refugio en Argentina. Bueno, aquí hay unas cosas de su vida que, bueno, a mí lo que estoy buscando con este trabajo es el análisis, la enseñanza de vida, el tiempo no se detiene. ¿Qué puedo decir yo al respecto? Después de haberlo leído con calma, ¿no? Yo tengo muchas añoranzas. He perdido muchos amores por falta de experiencia, falta de conocimiento, falta de autoestima, falta de amor propio, falta de confianza. He perdido muchos trabajos. He perdido muchos sueños e ilusiones. He perdido grandes amigos. He perdido tantas cosas. Familia. Cuando habla de los hijos, yo en verdad no tuve la fortuna, la bendición de haber sido padre. No logré, no logré tener una esposa que en verdad me diera paz y tranquilidad, sino que todo era turbulencia, en verdad. Lamentablemente. Pero bueno, la vida sigue y el tiempo no se detiene. Pero cuando habla de los hijos, de la familia, si te aferras a los hijos, como dice Juan Carlos. Me quiero aprender el nombre del señor, en verdad. Juan Carlos Galaverna. Como dice el señor Juan, los hijos no son, más que hijos tuyos, son hijos de la vida. Que llega un momento en que en verdad toman la decisión de hacer sus propias vidas y poder realizar sus propias familias. Y tomar el rumbo que, en búsqueda de la felicidad y la realización personal de cada quien, de cada uno de ellos. Entonces los hijos no pueden ser refugios porque eso es algo temporal. Todo es temporal, transitorio. Nada es eterno. Eterno solamente es Dios y el amor que le podamos tener a Dios, todo poderoso. Eso es lo único eterno que podamos tener. Yo en verdad me siento muy preocupado, muy preocupado. Porque en estos tiempos yo no veo las inquietudes del pasado. Cuando yo veía la serie El Sultán, y ahora estoy viendo Cosén, La Sultana. Me doy cuenta que los sueños, la ilusión, la esperanza, la fantasía, se hacía todo a través de la escritura, a través de los libros. Los libros tenían en las letras plasmados grandes obras de arte, donde había notables inspiraciones filosóficas del sentido de la vida, de la búsqueda de los sueños, de la realización personal, tantas cosas. Esa compenetración que tiene el ser humano con la naturaleza, con los ríos, con las montañas, con las flores, con los bosques, con el aire, con el sol, con la luna, con las estrellas. Con la música, con el sonido, con el sonar del cantar de los pájaros, con el rocío de la mañana, con el hermoso colorido del atardecer. Esas cosas pareciera que no nacieran, no brotaran en esta generación, que prácticamente están como atrapados, alienados desde el inconsciente. Es un mundo de consumismo, de personas sin talento, que se meten a reggaetoneros y en verdad producen un producto que trae mucho consumo y muchos problemas en cuanto a los valores y los principios de la familia, del respeto, del respeto al cuerpo de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, de respetar al cuerpo como un templo sagrado. O sea, se ve como algo bastante fuera de contexto. O sea, es como experimentar cosas temporáneas fuera de la edad cronológica, de la edad promedio de madurez que tienen estos adolescentes y estos jóvenes. Entonces, por eso es importante que en cada país existan ministerios de cultura que promuevan la literatura, la escritura, la poesía, la declamación, libros, novelas, cuentos, poemas, historia, ciencia, arte. Todo, 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 o sea, promover el conocimiento, en verdad. Y los valores que nos identifican como hispanoamericanos, o sea, que nos identifican como personas que en verdad sí valemos y son muy importantes. Yo puedo decir de una anécdota reciente de lo importante que somos nosotros como, podemos decir, hispanoamericanos, ¿no? O latinoamericanos, como lo quieran llamar. Yo no tengo problemas. Los españoles se molestan cuando nos dicen latinoamericanos. Que somos una raza latina, o sea, se molestan mucho, pero bueno. Hay el ejemplo de que, por ejemplo, la pastora Yesenia. Yesenia, que es muy famosa en las redes sociales, más que todo en TikTok. Y ella estuvo declarando, por ejemplo, predicando el ejemplo de que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, empezó a brillar, empezó en la lejana, un lejano pueblito como alcalde. Como alcalde, allá en El Salvador. Y ese pueblito brilló, lo puso a valer y lo atendió en cuanto a servicios públicos, en cuanto a hospitales, en cuanto a colegios, escuelas, en cuanto a farmacia, producción. Pintaba las casas, las calles, modernizaba ese pueblo. Y el hombre se hizo famoso. Y tan famoso se hizo que terminó en la presidencia. Y fíjense cómo ha transformado y ha salvado al Salvador, valga la redundancia, de las pandillas que tenían sometido y aterrorizado a esa nación. Entonces Nayib Bukele, para mí, es un héroe contemporáneo de estos países latinoamericanos. Para mí, en lo personal. Yo soy admirador de Nayib Bukele. Y no es porque el presidente diga, yo soy muy bueno, miren lo que estoy haciendo. No. Las obras, los hechos, las acciones de Nayib Bukele. Así lo plazman, ha atacado la corrupción fuerte, ha atacado la delincuencia fuerte, ha ayudado a su pueblo en toda su dimensión. Sus acciones, sus hechos, hablan por sí mismos. Aquí en Venezuela había una tremenda alcaldesa, que era Irene Saez, que puso Valera Chacao. Esa era la presidenta ideal. Pero por desgracia, se atravesó una persona que gozó de impunidad, que debió haber permanecido en la cárcel, pero lo liberaron con sobreseguimiento de causa. Nunca lo sentenciaron y le prometió bombas y platillos al pueblo venezolano y terminamos atrapados. Luego, cuando se quita la careta, terminamos en un sistema comunista, castrocomunista, terrible, que lo que ha hecho es privilegiar unos pocos grupos de cogollos del Estado y empobrecer a la mayoría de la población. Lastimosamente, porque trata de traer ideologías viejas a una época contemporánea. Eso estuvo muy mal y en eso se basó su proyecto político. Empezó con lo de Bolivariano, con lo de los comunistas y todo ese desastre y terminó muy cercano al dictador Fidel Castro. Pero bueno, estamos hablando de valores latinoamericanos. Así como existe Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa en el Perú, Juan Carlos Galaverna en Paraguay, así como existieron Andrés Eloy Blanco en Venezuela. Y podría ser una lista por países, pero lo que pasa es que no la hemos realizado en este momento, que en verdad sí existen muchos valores latinoamericanos importantes. Son valores latinoamericanos importantes, disculpen. Son valores latinoamericanos importantes, disculpen. Con la importancia de nuestras razas, la raza hispanoamericana, que en verdad produce grandes hombres y grandes mujeres en estas tierras. Perdí un poco el hilo, un whatsapp que me llegó ahí. Bueno, en verdad celebro celebro haber haber recibido, gracias a un gran amigo el tocayo Ernesto Espina un señor ingeniero de la costa oriental del lago de Maracaibo del costa oriental del lago del estado Zulia, mejor dicho que me haya pasado este trabajo de Juan Carlos Galaverna el tiempo no se detiene que en verdad nosotros sufrimos por el pasado, por lo que pudo ser y no fue más sin embargo más sin embargo por lo que pudo ser y no fue más sin embargo debemos tomar en consideración que lo que pasó tenía que ser así porque sucedió de acuerdo a nuestro nivel de conciencia o estado de conciencia de acuerdo a nuestras experiencias y conocimientos a lo vivido por nosotros hasta ese entonces en ese tiempo por supuesto no podemos adelantarnos en el tiempo en cuanto a las experiencias y conocimientos es decir si se repitieran las situaciones algo parecidas en esta época ya no procederíamos igual porque ya tenemos un aprendizaje de lo vivido en el pasado por lo tanto eso que perdimos hay que agradecerle a Dios por las cosas buenas que tuvimos pero se debe principalmente por un nivel de conciencia que tuvimos y no sabíamos muchas cosas y pasó lo que tenía que pasar y perdimos lo que teníamos que perder y punto lo importante es nuestro poder activarlo en este presente en este presente hacia el futuro vamos a seguir cometiendo los mismos errores sin aprender sin evolucionar sin crecer como personas o seres humanos o vamos a continuar igual dentro de un círculo vicioso equivocándonos y cometiendo errores de eso se trata crecimos o nos estancamos o nos detuvimos que pasó con nosotros de eso se trata pero el tiempo no se detiene es una añoranza de personas mayores que en verdad tuvieron muchas cosas y ahora no las tienen yo por ejemplo yo deseo de corazón a mi me han ofrecido vía internet un viaje maravilloso a México por ejemplo si pudiera viajar a México o a otros países sería grandioso a cualquier país del mundo me gustaría viajar yo he estado yo he viajado en aerolíneas copas airline me acuerdo yo hace años y yo llegué a estar en la clase clase ejecutiva me acuerdo yo lo disfruté mucho yo viajé tanto en aviones que ya no me colocaba ni en la ventanilla ni en la ventanilla me colocaba porque ya yo estaba acostumbrado a las nubes a la altura y todo eso ya para mi eso era algo muy normal yo lo que trataba era posiblemente descansar en esos viajes todo lo que pudiera descansar y disfrutar del viaje lo más posible ya no me pegaba el miedo estaba en aviones con turbulencia yo he vivido todo eso yo añoro esa época la añoro inmensamente pero me cambió la realidad en este país en todos los sentidos hemos perdido negocios trabajos inversiones la situación país en Venezuela nos ha deprimido a todos los venezolanos a todos nos ha cambiado la vida y nos dimos cuenta que perdimos muchas cosas que tuvimos pero prácticamente nos sentimos estafados engañados burlados y sometidos y atrapados estamos como esclavizados en un sistema que en verdad si lo aplicaran otras personas en otro lugar tal vez lo hicieran de una forma distinta diferente pero en el caso venezolano en verdad ha sido de una manera bastante fallida e irresponsable lamentablemente pero bueno seguimos adelante es verdad el tiempo no se detiene está bien señor Juan Carlos Galaverna le respondo hermosa poesía de añoranza somos felices recordando como esos son tesoros para una persona mayor sus recuerdos cuando fue feliz cuando paseó cuando lo que vivió y tuvimos cosas según el grado de conciencia que tuvimos para ese entonces si no lo mantuvimos fueron por errores nuestros por circunstancias que pasaron eso es normal en la vida de un ser humano lo importante es activarnos en nuestro presente en el en el aquí y en el ahora yo estoy disfrutando y siendo feliz poder conversar con cada uno de ustedes me siento muy complacido muy contento en poder hablar con cada uno de ustedes y siento que que mejor inversión para mí en la vida que no quedarme con mis pensamientos para mí solo sino que poderlos compartir aún en una situación difícil que se vive en este país poderlos compartir con quien quiera y las personas que deseen visitar este humilde y sencillo canal con una computadora con una lacto de toda la vida que la tengo desde el 2000 ya tengo 25 años con esta lacto en verdad pero me han servido de mucho y todavía esta HP todavía todavía por lo menos camina hasta donde llegue pues mientras hasta donde llegue con todos los problemas de de conexión y y todas las limitaciones que tengo porque me gustaría agregar fotos videos cosas tal vez por mi desconocimiento o una lacto muy atrasada no he podido hacerlo pero yo en este momento me siento feliz de poder filosofar compartir experiencia y conocimiento dar una exposición acá con cada uno de ustedes si en verdad te gustó este video de Juan Carlos Galaverna el tiempo no se detiene el popular calé empresario y político paraguayo por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien si quieres suscribirte al canal y hacerme crecer en youtube suscríbete por favor si quieres comentar algo lo que tú quieras coméntalo y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser les habló Ernesto Rondón y estamos a 24 de julio del año 2024 y son las 10 y 51 minutos de la noche creo que el 21 de julio por ahí se se conmemora el fallecimiento de Pancho Villa no de las efemérides que pudimos estar leyendo por ahí el popular revolucionario mexicano Pancho Villa no legendario legendario luchador social en México que Dios los bendiga a todos estimados amigos bendiciones para todos en verdad el tiempo no se detiene pero mientras estés vivo todavía tienes posibilidades de vivir lo mejor posible disfrutar y vivir lo mejor que se pueda desde el presente hasta cuando Dios quiera que Dios los bendiga a todos bendiciones para todos